Desde la región del Bío Bío nos va a contar todo lo que está sucediendo por allá. Marito, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Marito. Espero que hayas tenido una linda noche buena junto a tu familia. Así es, y también deseándole para ustedes, aquí en el estudio, para ti, Cata, y para todo el equipo, una feliz noche buena y una feliz Navidad, este día 24 de la noche, 25, por supuesto, junto a sus familias correspondientes. Y nosotros también pasándolo en familia, disfrutando para, bueno, ya estar con estas pilas recargadas. Hoy martes, que parece lunes, ¿ah? Pero estaba ya bien recargado y con una jornada bien nublada en esta mañana. Ayer tuvimos una ola de calor llegando hasta los 27 grados acá en la Cuenta del Carbón. Un calor y además una jornada donde las playas y balnearios se llenaron este día lunes 25 de diciembre para disfrutar en familia. Así que muy contentos para estar conectados nuevamente junto a ustedes acá en tu conexión matinal. Me imagino que tuvo que haberse llenado, querido Mario, por, bueno, lo que estábamos revisando también anteriormente en otros despachos, que ya tenían todo listo y dispuesto en cuanto a seguridad, nuevos dispositivos, ¿cierto?, para hacer de la estadía de las personas durante el balneario, dentro del balneario, lo mejor posible. Así que, bueno, bien nubladito el día de hoy, pero evidentemente las actividades no dejan de existir, ni aunque llueve, truene o relámpague. De hecho, entiendo que se vivió una jornada de música. Cuéntanos un poquito cómo estuvo esa actividad. Sí, vamos a hacer un resumen también ya para finalizar lo que es la estadía de Navidad y lo que se viene para este próximo año nuevo. Finalizando ya las últimas actividades acá en la Cuenta del Carbón de este 2023. Y estuvo bien marcado hasta el día sábado ya estuvimos con bastantes actividades. Y una de ellas es sobre lo que se llevó a cabo del FAC. ¿Qué es el FAC? El FAC es el Festival de las Artes de Coronel, en donde se realizó esta primera versión y es un experimento, a lo que nos contaba Johnny Camus, el director de la Casa de la Cultura, Arte y Patrimonio. ¿Qué quisieron hacer? Un resumen de todas las actividades que hicieron durante el 2023 y quisieron reflejarlo en un solo día, con sus propios actores acá en la comuna. ¿Dónde se llevó a cabo? En el anfiteatro, que es un lugar abierto en el sector de Camilo Lavarría y la comuna de Coronel, donde hubieron músicos locales. El 90% fueron grupos y solistas locales. Hubo teatro, hubo también circo, hubo emprendedores, feria medieval, estuvo la Comic Con también por parte de Coronelinos. Y una gran jornada, desde las 12 horas en mediodía hasta las 20 horas, una tarde llenísima. El público también llegó en masas a disfrutar, aparte de las ferias navideñas también ya, pero yo a los regalitos del día 24. Así que yo ni damos que yo muy contento, porque es primera vez y quisieron realizar este experimento con el FAQ, que es este festival de las artes de Coronel. Así que estuvo prespecta, está bien chistinido. Y lo más importante, yo creo que tú aquí me entiendes, el 90% de los artistas eran de Coronel. Ah, maravilloso, que tengan ese ímpetu, ¿cierto? Ese ímpetu, perdón, de querer resaltar lo local, el talento local, que no todo el mundo ni las regiones tienen esa visión. Mario, me quedó la duda con respecto a la feria medieval, ¿de qué se trata? ¿Qué productos uno encuentra? Por el nombre, me imagino que debe ser algo específico, ¿no? Exactamente, cuando hablamos de la feria medieval, que son muy tradicionales acá en la octava región, donde, bueno, todos los están, venden artillerías, adornos, los vestimentas, y no ve la gente en el locatorio, van disfrazados, ¿ah? ¡Mira! Es cuando tú pones medieval, por ejemplo, estas películas, cuando uno quiere ver, es algo muy, muy, muy similar, y de verdad que llama mucho la atención, un compromiso, y con todo tipo de productos para la venta, con gran éxito, y es así que también estoy presente acá, en este Festival de las Artes de Coronel. Así que yo te voy a invitar, Cata, a que revisemos las impresiones de Johnny Camos, director de la Casa de la Cultura, Arte y Patrimonio, quien además quedó muy contento, y agradezco mucho a TBR, porque siempre hemos dado estos espacios, para que la gente, no solo de Lota, Coronel, o la actual región nos conozca, sino también parte de nuestro país, que nos siguen en las distintas señales, tanto abiertas como cable operadores, puedan conocer lo que se vive, se mueve en la región del Bío Vía. Así que, Cata, te invito a escuchar las impresiones de Johnny Camos, director de la Casa Arte y Cultura del Patrimonio de Coronel. Claro que sí, Marito, vamos para allá. Bueno, este es un programa piloto que se llama FAC, Festival de las Artes de Coronel. Con esto hacemos varias cosas. Una de ellas es cerrar nuestro año, ¿no es cierto?, con este tremendo espacio, multiespacio, donde se juntaron las artes visuales, la pintura, el teatro, la improvisación. Tuvimos también un espacio para los niños, tuvimos un espacio dedicado para la gente que le gusta el mundo medieval. Tuvimos la Comic Coronel, que es como una Comic Con, ¿no es cierto?, pero coronelina. Bueno, música, danza, artesano, food track, patio comida. Tenemos emprendedores que son únicos en lo que hacen. Por ejemplo, tenemos a nuestro amigo de Humos, Campestres, que trae un proceso de cocimiento de carne que dura 12 horas y que lo hace a través de leña, ¿no es cierto?, de una calidad bastante mayor, lo que permite que a través de ese proceso del humo puedas disfrutar una carne que la verdad que es riquísima. Bueno, aquí a mi espalda está lo que hicimos un montaje. Si ustedes se dan cuenta, aprovechamos el anfiteatro, desde como se consigue un anfiteatro con esta concepción de tener a los artistas ahí, aquí y la gente lo rodea casi en un 360. Y hemos tenido a bandas locales y de concepción, no hemos tenido artistas de gancho, pero hemos tenido, mira, en total, entre la gente que ha ido y venido y los que se han quedado durante el día, hemos tenido poco más de 3.000 personas y eso es mucha gente. Pero mira, otro dato, se han juntado generaciones aquí, hemos visto abuelos con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, porque por ejemplo, en la Comi Coronel habían monos animados de la época del 60, el 70, el 80, el 90, del 2000, de la época de ahora y todos compartiendo y escuchando música de todos los tiempos también porque no tan solo hemos tenido rock, no tan solo hemos tenido artistas con música propia, sino que también tuvimos, por ejemplo, cover de música del 70, música del 80, música del 50 y fíjate que ha sido maravilloso, el espectáculo ha sido redondo en términos de que la gente lo ha pasado muy bien y estamos en un lugar también privilegiado que es un anfiteatro, nos estamos creyendo al cuento de que de verdad que somos la ciudad del sur del Bío Bío porque no hay que parecerlo sino que hay que serlo y yo agradezco a TVR porque nos dan cobertura, agradezco a Radio Eva y también agradezco a todos los medios que han estado aquí y de verdad, de verdad, los medios de comunicación son súper importantes, los medios de comunicación locales, los medios de comunicación digitales, locales y regionales son súper importantes porque no todo es Santiago, Santiago no es Chile y gracias a ustedes somos capaces de tener este público porque fíjense que la promoción de esta actividad la hacemos a través de los medios locales y si no la gente no se entera y eso es un tremendo valor y todos nuestros respetos como Dirección de Cultura y cierro mis palabras al nombre del alcalde Boris Chamorro diciéndole que esta es una apuesta una apuesta que tuvo muy buenos resultados y vamos a seguir en esta línea de llevar la cultura a los barrios, a los territorios donde sea fácil llegar, donde salga la mamá, donde salga la abuelita de su casa, esa abuelita que no puede salir desde su casa por un tiempo, a lo mejor por problemas de movilidad pero que aquí puede llegar fácilmente así que muchas gracias por habernos acompañado Radio Eva y esperamos que lo que viene ahora que ser de vacilón sea para bailar porque esto es pura cumbia y la verdad que después de lo que hemos sufrido con el estallido social, con lo que sufrimos con la pandemia, tanto tiempo encerrados, tanto tiempo, no es cierto, divididos, encerrados, estamos volviendo a nuestro origen que es la sociedad y la sociedad se tiene que reunir, la sociedad tiene que compartir, la sociedad tiene que conversar porque eso hace que existan posibilidades que salgamos al sur de desarrollo y seamos un país desarrollado. Estamos en Coronel, la ciudad al sur del Bío Bío, centro de Chile continental, mi nombre es Johnny Cabo, director de Cultura, de Arte y Patrimonio y a nombre del alcalde de Borchiamorro le quiero decir que esto es puro cariño y es lo que mejor sabemos hacer porque amamos. Lindas palabras entonces del director de la Casa de Cultura, de Coronel, ¿cierto Mario? Bueno, nosotros felices de poder mostrar estas realidades desde la región del Bío Bío, así que nada que agradecer en nuestro compromiso por tratar de descentralizar la información. Exactamente, descentralizamos a través de tu conexión material como siempre y todos los días de norte a sur, de sur a norte y del centro también para ambos sentidos, así que estamos muy contentos y bueno, eso no fue todo porque pues ya durante la noche nos trasladamos a... Oye, me hacen correr acá esto que me hace matizará, vamos de un lado para el otro. Te sacamos el jugo marito. Sí, pero aquí estamos siempre al cañón. Ahora, lo importante es que siempre hay muchas actividades y durante la noche después nos trasladamos acá a la comuna de Lota porque se estuvo realizando por parte de, bueno, de Mauricio, que es un consejante acá a la comuna que ha querido llevar el espíritu navideño todos los años pero a los distintos sectores sino a los barrios y fue así que durante este año llevó a distintas poblaciones de acá de la comuna lo que fue este concierto de navidad itinerante junto a la orquesta que hay acá en la comuna de Lota es la orquesta Cuerdas para Lota que son realizadas por un grupo de jóvenes estudiantes de distintos establecimientos y bueno, a cargo de un profesor que está durante todo el año con ellos y bueno, durante cierto tiempo van realizando distintas actividades se van cambiando los repertorios y llega siempre la época de navidad y fue así que junto a ellos estuvieron recorriendo distintos barrios acá de la comuna de Lota para llevar esta orquesta cuando generalmente la gente que no ha tenido oportunidad de verlo en vivo tanto en el teatro o en la fundación CEPA o Pabino 83 por acá tuvo la oportunidad de hacerlo en vivo y en directo así que también quisimos traer esta nota para cerrar ya lo que hice en la navidad con Cuerdas para Lota esta orquesta juvenil que tenemos en la comuna donde delictó a los vecinos y vecinas de distintos barrios para esta jornada de Nochebuena así que los quiero invitar a que revisemos la siguiente nota también tremendo Mario conectamos entonces con esa jornada cargada de música a ver Bueno en primer lugar queremos agradecernos al concejal don Mauricio Torres Ferrada por la gentileza de hacernos partícipe de esta ceremonia que son las actividades navideñas como lo decía en un momento atrás el año pasado también tuvo la gentileza de considerar a nuestro sector ahora fueron los jóvenes lotinos el conjunto Cuerdas para Lota nos felicitaron con su música muy emotiva muy bonita los vecinos muy agradecidos entusiasmados con estas actividades y que para nosotros es algo tradicional así que reitero los agradecimientos a estos jóvenes del concejal cierto de que ojalá que si Dios quiere la próxima oportunidad la próxima actividad que tengamos nos considere también a nuestro sector bueno tal cual como acompañamos a los vecinos las vecinas de Parque Luis el año pasado con nuestra cantante Cecilia Guay una meso soprano espectacular este año lo quisimos hacer con Cuerdas para Lota un concierto de Navidad para deleitar a los vecinos las vecinas no es cierto antes estuvimos en otra población de acá de la comuna un poco llevar la cultura la música a los vecinos y a las vecinas y que no no centralicemos todo sino que más bien que la cultura pueda ir en busca de los vecinos y de las vecinas y deleitarlo con buena música comparto las palabras del presidente no es cierto que tengamos un año próspero que el desarrollo y el progreso se pueda hacer parte de nuestras vidas no es cierto pero que por sobre todo pongamos en el centro de nuestras preocupaciones nuestros valores nuestros principios porque esos son los que mueven a la sociedad no es cierto esos son los que mueven a las personas y no tanto preocuparnos de las cosas materiales porque las cosas materiales vienen y van lo que queda en el tiempo lo que perdura en el tiempo es la solidaridad el respeto es la relación con los vecinos con las vecinas verdad por lo tanto llamo a a la reflexión a la conversación con nuestros niños con nuestras niñas con nuestros vecinos para hacer más comunidad siempre no es cierto para que efectivamente la palabra de Dios se haga carne permanentemente en las relaciones entre vecinos y vecinas y en las familias por supuesto bueno estos conciertos de navidad en el barrio en un lugar en donde generalmente la orquesta no está acostumbrada a tocar no es muy frecuente siempre estamos tocando más en sala teatro igual es una experiencia siento que nos acerca de otra forma al público creamos un ambiente distinto al de una sala y ojalá que se siga realizando este tipo de actividades barriales siento que también a nivel local con este tipo de cosas descentralizamos el arte y la llevamos a los barrios que muchas veces no tienen esta posibilidad bueno nosotros somos una agrupación que lleva alrededor de 13 años ya de trayectoria llevamos muchas ya generaciones de músicos y estamos funcionando en el pabellón 83 como es costumbre los dejamos invitados para la convocatoria 2024 con preinscripciones en enero y con inscripciones durante el mes de marzo así que todos por medio realmente invitados a unirse a las distintas disciplinas de la orquesta violín, viola, violonchelo con trabajo y próximamente igual tendremos instrumentos de viento que lindo Mario porque bueno para que estamos con cosas vivir en vivo en directo lo que significa también la frecuencia de todos esos instrumentos digamos en vivo me imagino que fue un regalo para todos los vecinos y la comunidad exactamente nada que enviar bueno por más de 10 a 13 años ya que lleva esta orquesta acá Cuerdas para Lota y la comuna donde van cierto han pasado distintas generaciones con respecto a quienes van formando porque y como lo Ignacio como hacía el llamado que ya ahora en enero viene la primera como preinscripción de los que quieren ser parte este año 2024 y ya en febrero marzo comienza a armarse este nuevo equipo de cuerdas para Lota así que es una buena iniciativa también que se pudo llevar y que es porque acercar la cultura también el arte la música a los barrios a los años también es sumamente importante independiente que no hagan sino es importante acercar también este trabajo a los distintos lugares que de repente la gente no tiene la oportunidad de acercarse o al teatro o a alguna dependencia en alguna fecha en especial así que qué mejor que disfrutar y así hacemos un cierre ya de lo que fue este 2023 con las actividades de fin de año Cata estos últimos días que nos quedan del 2023 así es Marito bueno con todo preparándonos psicológicamente mentalmente para este nuevo año 2024 que se viene y se aproxima pero me quedé conectada con esa situación cómo poder adquirir mayor información por si alguien nos está viendo y quiere formar parte de esta orquesta actualmente la orquesta está funcionando bajo el alero de la fundación CEPAS y Pabellón 83 así que cualquier información puede directamente buscar en la página de Facebook de Pabellón 83 o Fundación CEPAS y ahí va a estar ya la información porque ellos todavía dependen bajo el alero de ellos donde incluso se enseñan también en esa dependencia pero también nosotros vamos a estar prontamente entregando contactos más directos también porque vamos a hacer una nota exclusiva con Ignacio en los primeros días de enero que nos comente también un poco sobre esta trayectoria y también la gente donde puede conocer el trabajo que han hecho en estos más de 10 años acá en la comuna nos encantaría poder conocer la historia detrás de esa orquesta Marito así que te mandamos un abrazo quedamos pendientes para seguir entregando información durante esta semana muchas gracias a ustedes como siempre Gata un beso grande para ti para todo el equipo un gran abrazo y nosotros contentas donde vamos ahora ya vamos con nuestro cubito de TBR ahí conectado la gente ya le estamos haciendo ahí la señal que nos están siguiendo y eso es muy importante así que como siempre descentralizando la información y en este caso desde la región del Biodio por tu profesionalismo por tu profesionalismo y tu entrega muchísimas gracias Marito te despedimos por hoy pero quedamos atentos a una próxima entrega tuya un abrazo grande para ti chau 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 Gracias.